Muy bien, y desde hace muchísimos años que los alumnos del Colegio San Ignacio vienen presentándose en la Feria de Ciencias y en esta oportunidad, como en años anteriores, una destacadísima actuación. Estamos con Tomás Ziganda y Victoria Franchelchetti, como les va chicos, y con Mía Moscusa y Oriana Grasso del otro lado. ¿Cómo va? Bien. Todo bien. Bueno. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque acá vamos a hablar de Feria de Ciencias, pero dos temas. Empecemos por este lado, porque acá tenemos a los chicos que trabajaron sobre energía eólica en el partido de Tandil. A ver, trabajos que fueron súper destacados a nivel local, fueron a Barcelona, fueron a Antofagasta, y se van a Abu Dhabi con este trabajo en el año 2019. Vamos, vamos todos. Impresionante. Le hacemos la prensa. Bueno, arranquemos de lo básico. Empezaron a investigar el tema de la posibilidad de energía eólica para Tandil, ¿verdad? Claro. Nosotros, el año pasado, en un campamento que hacemos todos los años en el colegio, nos surge la duda de saber cómo lleva la energía a ese lugar. Y ahí estuvimos averiguando y vimos que había dos empresas, y pudimos ver que una de ellas, que es Fretal, abastece con monedos eólicos. Correcto. Están ahí en la basconia. Claro. Entonces nos surge la duda a ver si en Tandil podíamos utilizar más esa energía, que sabíamos que no impactaba mucho en el ambiente. Y bueno, lo que hicimos fue ver los distintos impactos que tenía en el ambiente y también pedimos datos al Servicio Meteorológico de los vientos para ver si te alcanzaban para generar energía. ¿Se alcanzan? Y sí. Ya que los vientos andan más o menos en un promedio de 17, 18 kilómetros por hora y lo que nosotros necesitamos para poder generar energía eólica son 14,4 kilómetros por hora. Ah, ahí, justito. Claro. Nosotros, eso, las tablas con los vientos, las pasamos a gráficos de barra para poder ir comparándolas mejor. Y ahí lo que comparamos es que a lo largo de los años el viento disminuye y nos surge la duda a ver en unos años más si ese viento te va a alcanzar y pudimos ver que sí nos va a alcanzar porque existe un factor, que es el factor de capacidad, que es el viento que se utiliza a lo largo del año. Este, para que te funcione mundialmente, es de un 20%. Y en Tandil, en la zona sur, que es donde están las sierras y los valles, estamos teniendo un 20%, o un 50, digo. Un 50%. Sí. Chicos, ¿y ustedes indagaron en qué zonas del partido de Tandil hay mejores condiciones para la instalación potencialmente de un parque eólico? Sí, nosotros vimos como mejor zona la zona sur del partido, ya que no está tan poblado, digamos, no puede tener impacto visual, o con el sonoro, ya que hacen ruido esos molinos. Y además, los vientos, al haber tantos valles, son más fuertes, digamos. También, lo que pasa es que la energía eólica tiene el impacto con las aves, y en esta zona de Tandil tampoco hay rutas migratorias que pueden ser afectadas. Hasta eso investigaron. No, yo estoy anonada. Digo, digan la edad que tienen, porque por ahí la gente que está escuchando en la radio y no los ve, dice, son universitarios, están haciendo un posgrado. ¿Cuántos años tienen? 13 y 12. 13 y 12. 13 y 12. Se van a Abu Dhabi, señores, para hablar de este tema. ¿Y qué fue lo que hizo de este trabajo? Que ya escuchándolas se demuestra cuánto saben y cuánto han trabajado. Que se vayan a Abu Dhabi el año que viene. Bueno, nosotros nos presentamos en varias ferias, por supuesto en el local de acá de Tandil, el año pasado y este año también, y a principio de año, este año, en abril, fuimos a la feria Expo Recerca Jove en Barcelona, en España. Esas ferias son no competitivas, son para mostrar los trabajos. Bueno, igual la de Chile, la de Chile también es de Minset y esto no son competitivas. ¿Y qué les decían ahí? Y primero se, más o menos, se impresionaban por la edad. Como nosotros. Sí, pero también está bueno porque van pasando los jurados y te van diciendo cosas como para que vos vayas mejorando. Aunque no sean competitivas, te van haciendo críticas para que vayas mejorando. ¿Y qué cosas, por ejemplo, de lo que le ha dicho el jurado? Ustedes dijeron, ah, caramba, esto todavía no lo habíamos visto, esto puede servir. Una cosa que le hicieron hacer el jurado fue investigar más sobre los impactos que podría tener en lo social, serían las personas. Y vimos, por ejemplo, que como dijo ella, si vos instalás un parque ólico cerca de una casa o de la población, el impacto sonoro y el visual, porque tenés la sombra de movimiento que te marea. Después también pudimos ver que puede llegar a interferir con redes, pero es algo que también no pasa. Ajá. Esto tiene que ver con la frecuencia del sonido de los molinos, ¿tendrá que ver con eso también? Porque ese sonido es un sonido, es un zumbido, ¿no? Que es constante. Claro, es un sonido que te hace mal, digamos, también, porque empieza a dolor de cabeza, todo eso. O sea, que deberían... Se estudiaron todo. No, no, tremendo. De estar instalados tienen que estar en una zona donde no haya población. Pero bueno, yo voy a hablar con Tomás y Victoria, que, bueno, tiene un título largo la presentación. ¿Te lo achicó? A ver, hagámoslo. Terneros. ¿Qué estudiaron de los terneros? A ver. Bueno, nosotros sobre los terneros estudiamos su comportamiento y cómo ellos actúan dentro de un sistema de crianza artificial. Lo que sería el corral en el tambo, cómo se comportan dentro de lo que son esos sistemas. Claro, porque no tienen, digamos, el pastoreo natural. Exacto, no están en un ambiente natural. Entonces, lo que nosotros nos propusimos analizar fue ver, después de abordar diversas problemáticas, como por ejemplo el comportamiento normal de los animales, si estos animales podían expresar su comportamiento normal dentro de estos sistemas artificiales. ¿Y? Bueno, lo que nosotros vimos fue que en los sistemas de crianza artificial, en todos los sistemas, se tiene que cumplir con un protocolo de bienestar animal que cumple cinco libertades. Entonces, los animales tendrían que ser libres de amplio ser, de valor, relación y enfermedad, tendrían que estar libres de incomodidad, o sea, estar en confort. Ahí hay mucho, pienso en los pollitos, que pollosito, sí. Después tendrían que ser libres de no de angustia y también tendrían que estar libres para expresar un comportamiento normal. Lo que nosotros vimos en el caso de los terneros que están en sistemas de lechería, es que esta última no se tiene en cuenta. Entonces, nuestra idea es implementando actividades lúdicas, en nuestro caso fue el rascador, el rascador, ahora después capaz que tú... Hay que explicar el rascador, porque cuando dijo actividades lúdicas, por ahí... No, no, porque yo... Los hacemos jugar a los terneros. No, pero... Cecilia pensó... Yo pensé que era... Le pongo un inflable... Claro, Cecilia pensó en eso, actividades lúdicas, muchachos, vengan, no, pero... Saltamos, jugamos, ¿eh? Hay una explicación mucho. A ver... Nosotros probamos... Porque eso impacta en la carne, impacta en la calidad de la leche... Claro, si se tiene en cuenta el bienestar del animal y se favorece ese sector, esa parte te cubre la sanidad, y cubriéndote la sanidad te ayuda a la producción también. Claro, eso está comprobado, que mejora muchísimo. Exactamente. ¿Y por qué se pusieron a estudiar terneros? Terneros en otras condiciones, no terneros libres. Exacto, nosotros lo que hicimos fue analizar el comportamiento en los dos sistemas que había, que era el sistema en el cual están libres en el campo y el cual están dentro de los corrales. Nos dimos cuenta que cuando estaban fuera sueltos en el campo, ellos podían expresar su comportamiento normal y no tenían ningún tipo de problema, porque era básicamente su medio natural. Pero en cambio cuando son aislados de la madre, como en el caso de los tambos para producción lechera, que son destetados, se los separa de la madre y además se los encierran en corrales con otro grupo de terneros, esto del comportamiento normal y su conducta natural se ve alterado. ¿Y cómo? ¿Qué le notaban al ternero? El ternero cuando es destetado empieza a tener mucho estrés, mucho estrés, y además al estar encerrado con un grupo de terneros que no conoce, también empieza a acumular grandes cantidades de energía y de estrés por no poder moverse en su entorno natural. Entonces lo que empieza a hacer son actividades estereotipias, son actividades anómalas y repetitivas que básicamente hacen que se hagan daño ellos solos. Empiezan a comer el piso, empiezan a chupar entre ellos, empiezan a comer madera, empiezan a lamer sus heces. Entonces lo que hace eso es generar mucho malestar y mucha enfermedad, lo que a nivel económico en el tambos genera un problema en lo que son gastos en antibióticos y gastos para curar estas enfermedades y a nivel producción también por el hecho de la calidad de la carne que produce. Y para eso le pusieron rascadores, señores. Exacto. ¿Qué son los rascadores? Bueno, los rascadores son... Unos cepillos que te rascan en palma. Básicamente, nada más que estancados en el piso. ¿En el piso? En el piso. ¿Y qué hacen los terneros? Van y se rascan contra los rascadores que nosotros le hicimos. Los rascadores son un tubo plástico que lo único que tiene son cepillos de escoba con precintos unidos. Pará, 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 pará. Pusieron cepillos... No, esto lo llevo a los chicos allá mucho, a mis amigos que tienen en el campo, y que pongan cepillos... Ya estoy llamando, te digo. Claro. Como escoba, los escobillones. Exacto. Ellos pasan y se rascan. ¿Qué hacen los terneros? Pasan y se rascan. Lo que les... Para los que ven por la tele estamos viendo las imágenes. Lo que les genera a ellos es una gran sensación de placer y de confort por el hecho de poder estar rascándose, que para ellos es una necesidad que cubren. Como un mimo, digamos. Exacto. Para ellos es como un mimo. El tema es que esto está implementado en solamente vacas ya más grandes para producción, que tienen paredes que son movibles, que las rascan. ¿Qué pasa? No han pensado en los terneros. No han pensado en los terneros y además tampoco han pensado en la interacción de ellos con las actividades. Al tener una pared que se mueve sola, el ternero lo único que tiene que hacer es quedar separado y no gasta esa energía que tiene acumulada. En cambio, de esta manera lo que están haciendo es poder gastar esa energía y además de una media de confort para ellos. ¿Y pudieron comprobar si con esto de realizar alguna actividad y sentirse un poco más activos, mejoraban no enfermándose tanto? ¿A qué conclusión llegaron? Bueno, nosotros llegamos como conclusión de que realmente esto es benéfico para ellos. Estamos pensando en hacer los estudios de producción, que bueno, como el tiempo de cría es de 45 días, lo que nosotros tenemos que ver es después de esos 45 días, qué impacto tiene la producción. Ya estamos pensando en hacer esos estudios y también los estudios económicos en base a qué recompensa estaría teniendo el productor con el utilizamiento de estos rascadores. Bueno, impresionante. Energía eólica por un lado y bienestar animal por el otro. Son trabajos de Feria de Ciencias del Colegio San Ignacio. ¿Ustedes se van a Puerto Rico el año que viene? Exacto. ¿Con los terneros? Con el rascador capaz. Con el rascador. Con el rascador. Me imagino en el avión con el... Se le van a complicar en la aduana. Hay que llevar un ternero de muestra. Se le va a complicar en la aduana. Chicos, felicitaciones. Recomendamos quienes nos visitan, Ceci. Estamos hablando con Tomás Zyganda, Victoria Franceschetti, Mía Moscusa y Oriana Grasso. Todos alumnos del Colegio San Ignacio que tienen entre... 17. Ustedes son más grandes. 17 años y las chicas entre... 13, 13 y 12. 12 y 13. Increíble. Felicitaciones, chicos. Muchísimas gracias. La verdad que un gusto. Chicos, del Colegio San Ignacio contándonos sobre estos trabajos. Es Feria de Ciencias, un grupo se va para Abu Dhabi y el otro para Puerto Rico. ¿Qué les parece? Impresionante. Felicitaciones a ellos, a Marta, a la directora y a los papás que están con un babero así. Que han venido acá, que están acompañándonos. Y no es para menos.